Hoy, hoy es un día especial, comenzamos de nuevo a soñar, a soñar en grande, todo lo que quieras lo puedes lograr. Presidente, abogado, bailarina, piloto, solo tienes que entregar tu corazón guerrero. Bienvenidos a otro maravilloso programa de Corazones Guerreros. Hoy tenemos un hermoso programa que todos en familia deben disfrutar. Quiero dar la bienvenida a una madre ejemplar, madre de 1.152 niños, así como les estoy diciendo. Nora Sándigo, bienvenida a Corazones Guerreros. Qué honor tenerte, qué honor, qué placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, pasa, pasa a nuestra casa. Nora, nos llama mucho la atención cuando comenzamos a producir. El programa era 1.126 y ahora son 1.152. Así es, va creciendo la familia. ¿Cómo haces? ¿Cómo llegan a ti? Es algo hermoso, es la confianza de los padres. Necesitan asistencia, por supuesto, porque muchos ya fueron deportados, otros han deportado por lo menos a uno de los padres o tienen orden final de deportación. Bueno, pero imagínate, Nora, que la gente que nos está viendo no sabe de qué trata todo esto. ¿Cómo surge esta idea? ¿Qué es la fundación? ¿Cómo comenzó esta maravillosa obra? No fue nada planificado. Desde 1988 yo trabajo con las comunidades inmigrantes y hace unos 12 años hubo unos niños que tenían a su mamá detenida y vinieron a mi oficina a buscar asistencia y dijeron, aquí venimos y nos vamos a quedar con usted para que nos ayude con el problema que tenían con sus padres. ¿Qué problema tenían? Tenían a su mamá detenida y su padre con orden final de deportación. Finalmente ellos fueron deportados, tristemente, y los niños se quedaron a vivir con nosotros. Luego otras personas que tenían, estaban detenidos en Texas y en otros estados. Lo mismo, nos contactaban y nos mandaban a los niños. Y así fue, naciendo esa familia nueva y ha crecido tanto. Ahora tenemos 1.152. 1.152 niños. ¿Cómo funciona? ¿Tú eres la guardiana legal de estos niños? Soy la guardiana legal y soy la persona que se encarga de ellos, de todos los detalles. ¿Y cómo haces con 1.152 niños? Debes tener mucha ayuda de todos lados, muchos voluntarios. Es una familia numerosa, pero Dios sabe cómo hace las cosas y Dios tiene el plan perfecto. Tenemos un grupo de voluntarios que se encarga también de ayudarnos con comidas, con distribución, con ropas, con útiles escolares, con psicólogos, con médicos, con todas las personas que se han unido a través de todos estos años para servir. Qué lindo, qué lindo. Me imagino ahora con el paso de Irma pasaron momentos también muy difíciles, ¿no? Sí, ha sido bien difícil porque hubo mucha inquietud en la familia. No sabían dónde ir. Muchos llegaron a los shelters y no lograron entrar en estos albergues. Albergues les decían que había que tener antes una registración y al no tenerla, pues fue bien difícil. ¿Y qué pasó? ¿Dónde fueron? Se regresaron a sus propias casas, casas muy humildes, algunas casas trailer o también las casas bodegas o containers. ¡Ay, qué peligro con esa situación! En una situación muy difícil, pero gracias a Dios que finalmente el huracán se fue un poco más lejos y pues tuvimos, los daños fueron menores. Sin embargo, para... Pero igual fueron afectados. Igual, para los niños nuestros ya estaban afectados de siempre emocionalmente, económicamente y pues ahora el golpe fue muy fuerte y lo poco que tenían lo perdieron y están totalmente desamparados. ¿Y la mayoría de estos niños son de algún sitio específico? Mayormente en Homestead y cerca de Los Cayos. ¡Uf! Entonces fueron afectados por Irma terriblemente. Terriblemente. Más en la zona de Los Cayos. Así es. Y necesitamos, seguimos necesitando ayuda. ¿Qué necesitan? Dilo ahora que mucha gente nos está mirando. Necesitamos voluntarios, necesitamos personas que donen cosas que son elementales en este momento, como leche, cereales, huevos, azúcar, necesitamos toallas, todo lo que, pampers, toallitas húmedas, en fin. ¿Y cómo más pueden hacer las personas para ponernos en contacto con ustedes? Pueden llamarnos al 786-287-1339 o también entrar a nuestra página. Y el que pueda donar, aunque sea un dólar, para construir una bodega que tenemos emergencia de tener un lugar donde guardar los productos mientras son distribuidos. Y estamos haciendo ahora mismo, creando una bodega. Esa bodega, si todos nos dan un bloque que cuesta solamente como 1.35, creo que podríamos hacer esa bodega pronto y tener un lugar donde poder guardar las cosas de los niños mientras llegan a sus manos. Entonces van a construir una bodega y necesitan la ayuda de la gente. Un bloque por persona de los Corazones Guerreros que nos están viendo. Así es. Eso ayudaría mucho, ¿verdad? Eso ayudaría mucho y un camión para transportar esos productos es necesario. Claro. ¿Nos das la página de internet, por favor? Sí, es norasandigochildrenfoundation.org. Por favor, Corazones Guerreros, ya saben, vamos a ayudar, vamos a ayudar a Nora. Estamos hablando de 1.152 niños. ¡Qué gran corazón, Guerrero! Muchas gracias. ¿Y tú tienes hijos propios? Yo tengo dos hijas, Atena y Guerrián. Y deben estar súper orgullosas de la mamá que tienen. Mis hijas están muy contentas de saber que podemos hacer lo que hacemos. ¿Ellas te ayudan? Ellas me ayudan y mi esposo también. Yo creo que, bendito sea Dios, que es una familia que me apoya en todo y que son parte de todo. Ellos han convivido con gran parte de estos niños por muchos años y los quieren como si fueran sus hermanos. Así es que eso es muy hermoso. Qué hermoso. Sí, eso lo agradezco a Dios. Y es una bendición, es un gran privilegio poder servir y hacer un poquito de lo que Dios quiere que hagamos. Aportar nuestro pequeño granito de arena y nosotros también estamos aquí para aportar y tenemos una sorpresa para vos. Y vamos a poner nuestro bloque también para ayudarte. Producción, por favor. En nombre de la Fundación Hasenfeld Family, queremos hacerte entrega de este cheque de 5 mil dólares. Qué lindo. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¿Qué te parece? ¿Podemos quizás comprar un camión? Ahora sí, puedes comprar el camión. Sí, lo podemos comprar. Sí, este es el camión. Para los niños, para poder construir eso. Qué lindo. Muchas gracias. No sé cómo agradecerles tanto apoyo. Gracias a ti. Lo necesitamos en este momento que es uno de los más difíciles momentos que están necesitando de todo. Y esto va a ser mucho más fácil para nosotros poderles llevar alimentos a sus casas, de casa en casa. Igual necesitamos toda la ayuda también de nuestros corazones guerreros. Usted que nos está viendo en estos momentos. Todavía tenemos muchísimas más sorpresas y cosas que hablar contigo. Muchísimas gracias. Ya regresamos con mucho más de Corazones Guerreros. La familia es la base, la familia es el centro, y para triunfar allá afuera hay que aprender aquí adentro. Lo más importante, hermano, es la familia. Tú sabes que puedes contar con ellos noche y día. Te dicen las cosas sin hipocresía. Te enseñan, te aman, te entienden, te guían. Ronald, pasa adelante. A ver qué nos trae ahora. Un regalo, a ver qué es. ¿Esto, Nora? Un regalo. Es simplemente el favor que te vamos a pedir. Solo tienes que entregar tu corazón, guerrero. Nuevo Nerv Nitro. Prepárate para el poder explosivo Nerv. Con los fabulosos autos de espuma. Ve rápido, vuela alto. Convierte cualquier lugar en un campo de acrobacias. Hay solo una forma para hacer estos trucos. Y es Nerv Nitro. Nuevo Nerv Nitro. De Hasbro.